Tengo una amiga Regresa pronto para descansar Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura le dice Que le deje que explique Que sintió mucho frío Que llamaba al doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó la enfermera Que le dé calor Y así mi amiga A su marido Desde ese día Le carga de la casa Lava la ropa Se va a la compra Y a mediodía Prepara la comida Después la espera Pero mi amiga Regresa tarde Cuando le vienen ganas Desde esa tarde Desde esa tarde Que estaba tan mal Y su marido La quiso engañar Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amigo creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le escribió su receta Le dejó a la enfermera Que le dé calor Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó a la enfermera Que le dé calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó a la enfermera Que le dé calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el cara dura quería Que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle Le extendió su receta Le dejó a la enfermera Que 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 le dejó a la enfermera